Adiós de los temas originales por aquí de mi compa, el alegre del rancho En vivo desde el armadillo, por aquí con sus compas los exclusivos viejo Bajo las cámaras de mi compa Olmos, compa Plata en el audio Se llama a los municipios mi compa Salusita de la Buena y dice mi compa Bueno Un ranchito allá en la sierra, es donde yo me paseo Con mi piso la pajada, por si alguien me mira feo No soy hombre de problemas Pero no conozco el miedo A las fiestas de mi rancho, sé que no me he de llegar Tengo una troncola nueva, ya vamos a ver Lo que no se hace con el pueblo Eso no puede bailar Me gusta mucho el tequila También me escaló coñal Y si se prende el hombre Nos ponemos a pistear Traigo bolsa de perico Pa'l que quiera periquiar Dejé por un tiro a mi rancho Que yo me voy a pasar Afinando los negocios Porque no hay unas cuantas toneladas Y no hay unas cuantas toneladas Y no hay unas cuantas toneladas Y no hay unas cuantas toneladas Se acabó de cosechar Con mi botella en la mano Con mi botella en la mano De cual compara el número es del setenta Y escuchando buen corrido Sentado en mi camioneta Prendiéndome un cigarrito Y que comience la fiesta Y quiero mandar un saludo Para esa raza pesada Y del rancho del armadillo Tortugas y Santa Clara Paraguacán con la excusa Hasta San Pedro y la rana Y así no va a quedar Un poco en alegre saludista viejo